Salud en crisis, COVID-19 en PBO Y la señora Pilar Mazzetti estuvo en Puno, en donde tuvo un altercado, una discusión, un boca a boca, un tole tole con un consejero regional. Esas las han devuelto, ministra, tenemos esa información que en Lima hay dos plantas que están, que las han devuelto a Dijito porque ya no nací y quisiéramos que nos traigan esos plantas, por favor, al congresista Arapa ya le hemos dado el teléfono. Si eso es real, lo hacemos, pero si no es real, no lo hacemos porque el gran problema que tenemos es la información que no es real. Yo, bajo todo punto de vista, ustedes que envían la información y la analizamos con la gente técnica, ya nos hemos ayudado, ya le hemos dado a las autoridades regionales. Es que no nos sirve el señor gobernador acá. Pero yo tampoco le voy a dar mi teléfono a todo el mundo, sino que ustedes se alinean y tienen una vía de comunicación, se quieren o no se quieren, se amen o no se amen, acá se me unen. Yo no le voy a dar mi teléfono a toda la población, de cualquier forma, ¿de acuerdo? Ministra, 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 el presidente del consejo va a anotar su número. ¿Qué te pasa? Bueno, ya hemos observado que ese es el comportamiento que tiene. Señora ministra, señora ministra, señora ministra, señora ministra, al presidente del consejo regional de él es su número, yo soy consejero repuno. No, yo le doy el número a una sola autoridad, o ustedes se organizan o se quedan sin nada, así de fácil. Discúlpeme, pero los peruanos tenemos que saber unirnos y comunicarnos. Es que desde el 8 de junio le hemos acordado, la planta de oxígeno y el gobernador hasta ahora nada. Él le dará la información. Yo no voy a dar mi teléfono a todo el mundo porque el Perú no se maneja así con llamaditas telefónicas y whatsapp. Tienen que aprender todos a comunicarse. Así no vamos a resolver y la gente se va a seguir muriendo. Eso quiere decir que ustedes no tienen la madurez suficiente como para comunicarse. Lo mismo pensamos del presidente Vizcarra y los ministros. No es así, porque la comunicación, los interesados son ustedes y los que tienen que organizarse son ustedes. Lo dejo ahí. A ver, es un hecho que la falta de plantas de oxígeno es responsabilidad del Ministerio de Salud que manda la señora Mazzetti y es antes número uno del comando COVID. Eso sí es cierto. El consejero regional le dice, acá nuestro presidente regional no sirve para nada. Deme su teléfono en la mitad de la calle. A ver, no es lugar la mitad de la calle para encarar a la señora. La señora no le puede dar el teléfono a todo el mundo. Pero eso no implica en que el reclamo es legítimo y es cierto. Entonces, ¿dónde está el Ministerio de Salud y la señora Mazzetti que no han organizado que cada gobierno regional le hubiera importado directamente una o dos plantas de oxígeno? Hace tres meses. Y estoy hablando del gobierno regional, como tiene que haber el MinSA que tiene que importar directamente o el Salud que tiene que importar directamente. Y esa coordinación era la que ella hacía como jefa del comando COVID. Entonces, no hay oxígeno y el señor, de manera inoportuna y probablemente impertinente, dice, deme su teléfono. Y la señora insiste en la forma, pero en el fondo, el señor tiene razón, nadie me hace caso, el presidente no me hace caso. Deme usted. El hecho es que la gente se sigue muriendo en Puno. ¿Qué pasa en Tocache, el alcalde evacuado a Lima? Bueno, estamos todos preocupados y también está preocupada por su salud, ¿no? Y esperemos de que en la ciudad de Lima se mejoren y en las mejores condiciones. Es decir, ha ido consciente. Sí, está consciente. Claro, preocupado, como usted dice, ¿no? Pero ha venido un médico especializado. No, no, es un fiólogo. Parte de la ambulancia y del servicio que brinda la empresa. Y la gente de los hospitales se desespera, no entiende el tratamiento, quiere que lo sanen y que lo curen rápido. Y hay otros que dicen, me quieren dopar y se quieren quitar corriendo, como este señor en el Rebagliati. Imágenes que llegan a través de WhatsApp de PBO Digital. Un insólito y preocupante hecho se registró en el frontis del hospital Rebagliati, en pleno Jesús María, donde un paciente internado huyó, señalando que están dopando a los demás enfermos graves dentro del mismo nosocomio, con el objetivo de esperar su muerte. En las imágenes podemos observar que el enfermo se aferra a los fierros solicitando la presencia de un policía y familiares para que no lo dejen solo. Estas imágenes que podrían resultar perturbadoras se registraron el último fin de semana en el hospital Hergado Rebagliati, en las afueras, como podemos apreciar, y fueron grabadas por una persona que se encontraba en el exterior de este centro hospitalario. Llegadas estas imágenes al WhatsApp de PBO Digital. Es complicada pues la situación, hacerle entender al paciente, se desespera, y tal es la desesperación de algunos. Vimos hace unas tres semanas un suicidio en Arequipa, un señor que se aventó del tercer piso y se terminó matando porque no soportaba el tratamiento COVID, pensaba que se moría, que se desesperó, y se tiró por la ventana. Y en ICA hay pacientes que dicen que han habido dos suicidios en el PITAR regional. Veamos la nota. Estamos en la puerta, hemos recibido una llamada telefónica de un familiar, justamente del paciente, para que le confirmemos la verdadera información, seremos confirmados, y ya la familia también ha sido notificada de este lamentable deceso. Dos suicidios en dos días, esto no puede ser. Y justamente estamos con, hay dos familiares que están presentes acá, que han venido, conjuntamente con el hijo del oxiso, dos parientes. ¿Cómo están? Buenas noches. Disculpen que los interrumpa, pero conocemos la noticia del deceso, que es tu pariente. ¿Qué cariño de palantejo tenías tú con él? Tu cuñado. ¿Tenías 61 años? Esa fue la información que nos dieron. Él, digamos, ¿cuándo ingresó aquí al hospital? Cuando ingresó. Ante ayer, o sea, hace dos días. Estaba, caminaba tranquilo. Ya estaba mal. Tú no puedes comentar realmente mejor el tema, ¿verdad? Ya, caminaba bien. O no caminaba bien. Ok. Te pregunto esto porque, si está hace dos días acá, ¿cómo una persona que no caminaba bien, por la insuficiencia respiratoria, verdad? ¿Se puede lanzar a un tercer piso? Es lo que nos preguntamos todos, ¿no? Bueno, las coloreses a la... Y la situación es desesperada acá y allá. ¿Dónde es allá? De repente en Brasil, de repente en Chile, de repente en Ecuador. En las fronteras, en donde hay peruanos varados que quieren regresar. Miren lo que pasa en la frontera con Brasil. Buenas tardes. Estas son las carpas que nos ha dado el gobierno, ¿ya? El disque gobierno para ayudarnos. Esta es la frontera que divide Brasil con Perú, en el puente de Iñapari. No nos dejan ni siquiera pisar Perú. Nos han mandado acá al lado a que armemos unas carpas que están todas deficientes. No sirven. Nuestro equipaje ya se malogró. Primero nos ha dado golpe por el calor y ahora la lluvia. Hay tormenta. ¿Esto no va a parar, señores? Vamos a estar así hasta mañana porque dicen ellos que probablemente como mañana... Como mañana es domingo no nos van a atender hasta el martes. Así vamos a estar en estas condiciones. Personas adultas, hay niños adentro. Como podemos, nos estamos acomodando. Nuestro pase al Perú, como peruanos, ya está aprobado. El único problema es que Direza dice que nos cuenta con personal para que puedan venir a hacernos las pruebas rápidas. El informe ha sido pasado desde el miércoles. Y recién ha sido aprobado ahorita solo por presión de nosotros. Y aún así Direza no va a venir hasta el martes. Señores, así vamos a pasar la noche en el puente Ñampari. Lastimosamente en la frontera de Brasil porque del lado peruano no nos quieren. Así de fácil. Una situación dramática. Son peruanos como nosotros que quieren regresar a ver a su papá, a su mamá, a sus hijos, a sus hermanos. Miren lo que ha pasado ayer en la posta de Ollantay en San Juan de Miraflores. El personal médico quiere ir a trabajar, quiere ir a salvar vidas y tiene que llegar a pie. Domingo, ayer. Me encuentro por la avenida San Juan, son las 6.50 de la madrugada, de la mañana. No hay ninguna sola movilidad. Y tengo que estar caminando hasta ciudad. Y este gobierno nos dice que nos da movilidad a los trabajadores de salud, a los que trabajamos en los establecimientos de salud. Es una mentira. Todo es falso. No hay bonos, no hay movilidad. Tenemos que caminar para cumplir con nuestro trabajo. Estoy caminando para irme a trabajar hasta Ollantay. Y no sé cómo hacerlo. Estoy que camina y camina. Y el ministerio y la ministra de salud dicen que los trabajadores somos los más maltratados. Pero sin embargo no hacen nada por nosotros. No nos da movilidad. No nos reconocen la movilidad. Tenemos que caminar o tomar un taxi para ir a trabajar. No nos pagan el bono. No le reconocen el nombramiento a los administrativos. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario. Ahora comprar tu lote en el sur, chico, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización. Loma Bonita. Ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial. Y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia. Y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.pe Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.